hola amigos bienvenidos a un nuevo unboxing yo soy Ricardo Méndez y hoy tenemos un unboxing de Loot Crate y no solamente de Loot Crate si no tenemos un Loot Crate especial porque es la segunda caja del Wizarding World of Harry Potter de J.K. Rowling que nos acaba de llegar entonces esta es la caja número 2 donde dice Muggle Worthy o sea que nosotros Muggles podemos abrir esta caja que además viene sechada por completo y le vamos a dar su estrenón en estos momentos entonces ustedes van a ver primero qué es lo que contiene la segunda caja de El Mundo Mágico de J.K. Rowling ok déjenme verlo ahora trae un pop de Hermione Granger esta es la versión de pop Hermione qué bonita bueno qué más incluye la caja la caja incluye una playera que dice aquí Loot Crate Exclusive de Severus Snape vean nomás qué bonito está esto after all this always dice está muy padre muy muy padre ok esta es la playera que incluye también incluye unos calcetines de del hardware express también trae este un pin exclusivo bueno no es un pin es un giratiempo exclusivo de Loot Crate aquí lo dije exclusivo de la misma manera este es un reloj de bolsillo pero con el logo de los tres magos nuevamente Loot Crate Exclusive también se incluye este si es un pin el pin de la profecía que este no es de los exclusivos y vamos a ver qué más es esta caja verde que además incluye un pergamino el pergamino el pergamino incluye lo abrimos o no lo abrimos porque ahora vamos a tratar de despegarlo porque está justamente como deben estar los pergaminos seguimos abriendo el pergamino que nos muestra justamente todo lo que incluye el Loot Crate de este mes una forma muy inteligente de decirnos todo esto bueno pues este ha sido el Loot Crate de el mundo mágico de J.K. Rowling que principalmente es Harry Potter pero también incluye el mundo de criaturas fantásticas entonces pues recapitulamos tiene un pergamino unos calcitienes del andén 9 3 cuartos tiene el pin especial de la profecía tiene el reloj de bolsillo con el logo de los tres magos incluye un un este un relicario del del giratiempo la playera de Severus Snape y el Funko de Harry Potter Hermione Hermione Granger en versión de traje de noche para la para la fiesta entonces todo esto venía en este maravilloso Loot Crate de el mundo mágico de J.K. Rowling entonces pues este fue un unboxing más de Juegos Juguetes y Conexionables yo soy Ricardo Méndez y nos vemos en el próximo chao